La Norte de Aquitania La Norte de Aquitania Seguramente hoy conocemos mucho más sobre el círculo artúrico. Ella encargó a los grandes poetas de su tiempo, su propia Isa, Magui de Champagne, está considerada como la gran primera poetisa francesa, pues ella encargó a los poetas de su tiempo que recogieran, que recopilaran toda la tradición céltica, que recopilaran todas las tradiciones, todas las costumbres de los celtas, todas las historias que circulaban, populares, que nunca habían quedado reflejadas en un papel. Pues gracias a eso, gracias a Cloutin de Troyes, gracias a André de Chapelein, conocemos hoy algo más acerca de Ginebra, de Lancelot, de Arturo, del Grial. Es Leonor de Aquitania, la mujer más importante de su tiempo, de la Edad Media, nada más y nada menos el siglo XII, donde las mujeres estaban relegadas casi a la nada. Pues Leonor se reveló ante todo eso. Leonor era una mujer fuerte, Leonor era una mujer hermosa, Leonor tenía carisma, tenía personalidad, y supo estar a la altura de las circunstancias. Hoy en día, las mujeres le deben mucho, porque en su tiempo fue la única que enarboló la bandera del feminismo, la bandera de la igualdad. Esta noche, en nuestros pasajes de la historia, Leonor de Aquitania, la mujer más importante de su tiempo. Y es que la niña prometía mucho, de casta le venía al galgo, Leonor de Aquitania, nació un 19 de noviembre del año 1122, y fue Lonceba, aunque fue Lonceba, luego vivió 82 años, hasta el 1204, y vivió sin perder un solo diente, eso decía la crónica, no perdió un solo diente, blancos e inmaculados. Su pelo, blanco también, lino, parecía lino, lino sedoso. Jamás sufrió ni padeció un dolor, no tuvo enfermedad. Cuando murió con 82 años, y morir en el siglo XIII, cuando murió ella, era ya decir mucho, era ser muy longevo, cuando murió, murió sin un lamento, y con la mirada profunda, serena. Es una historia hermosa de contar. Es una de esas personalidades tremendas, plenas, pletóricas, que enardecen y congretulan al ser humano, Leonor de Aquitania. Pues yo os digo que de casta le venía al galgo, porque venía nada más y nada menos que la rama de los duques de Aquitania. Y ahí estaba Guillermo IX, considerado como el rey trovador, el primero de los trovadores. Ahí estaba ese duque, el IX de Aquitania, y su padre, Guillermo X, fruto de una unión extraña. Sí, porque Guillermo IX era un muchacho que también tiene su historia, también tiene su pasaje. Guillermo, desde pequeñito, gustaba de rodearse de artistas, creadores, animales de compañía. Tenía en su casa siempre gallinas, zorros, perros, gatos. Era horondo, pero era de una profunda mirada verde. Tenía los ojos verdes. Era rubio y muy agraciado. Vamos, que era un chico muy querido en la época. Todas las jovecitas se lo rifaban, y además tenía una fortuna increíble. Bueno, pues él tuvo una amante. Y ese amante era Don Yerés. Don Yerés viene a significar más o menos peligroso. ¿Qué tal como se llamaba la chica? Se llamaba peligroso. Se fijó en ella en un torneo medieval. Eso era tremendo en aquella época. Se fijó en ella, y con el tiempo procuró que una hija de Don Yerés se casara con su hijo Guillermo. Y de esa unión nació Leonor. Por tanto, Leonor ya nació fuerte. Ya nació con sangre recia. Con la sangre del amor. Y eso es lo que estuvo favoreciendo durante toda su vida. El amor. Porque Leonor Aquitania perdedó el gusto por el arte de su abuela. Y durante mucho tiempo, en esa corte de Aquitania, se dieron cita a los trovadores, se dieron cita a los artistas, a los pintores, a los escritores, a los filósofos. Todos estaban en esa corte amparados bajo el manto de los Aquitania. Y eso es lo que aprendió Leonor. Una chica culta e instruida. Inusual para su época que supiera leer, escribir, que hablara latín, que dominara su lengua vernácula, el ocitano, y además no tiene de inglés, de castellano. En fin, que Leonor era una chica muy refinada. Y, por acolmo, encima, era increíblemente hermosa. Era bella, muy bella. Una piel tersa, suave, cuerpo turgente, bien modelada. Leonor de Aquitania pronto recibió innumerables peticiones. Todos querían casarse con esa jovencita. Se las prometían muy felices. Lo que no sabían es que Leonor también estaba generando un carácter propio, una personalidad propia. Daría mucho que hablar. Así fue creciendo. Y en el año 1137 llegó el momento para el amor. Para su primer amor. Para su primer y desgraciado amor. Y este no era otro, sino Luis. Luis VII de Francia. No le correspondía a ser rey. A él le habían educado para otra cosa. La iglesia era su destino. La iglesia era su afán. Era su querer. Pero la muerte de su hermano favoreció su llegar al trono. Luis era muy piadoso. Luis rezaba constantemente. Y Luis no sentía apetencia por los asuntos de la cama. Leonor en cambio era fogosa. Leonor era ardiente. A Leonor le gustaba amar y ser amada. Y por eso no encontró correspondencia en Luis. Ese matrimonio no fue muy agraciado. Y la verdad es que, aunque consumaron, claro, pero durante años empezó a circular una leyenda. Y es que Leonor no conseguía darle un varón, un heredero a Luis. Todos empezaron a decir que sin duda alguna es que Leonor no servía. Que era infértil, que no era fértil. Que la fertilidad no había anidado en su cuerpo. Nada más lejos de la realidad como después veremos. Durante años, la pareja intentó enamorarse. Se enfadaban, se reconciliaban, lo volvían a intentar. Leonor era apasionada, pero Leonor también era idealista. Pensaba que ese amor tenía que ser el verdadero y tenía que conseguirlo. Simplemente se trataba de trabajar, de estudiar a su oponente y de conseguir algo juntos. Lástima, no llegó, nunca llegó. Luis VII era demasiado religioso, demasiado piadoso. Eso no le impidió que con el tiempo, en alguna de sus contiendas civiles, provocara alguna masacre. Por ejemplo, aquella que acabó con la vida de 1.300 personas que murieron quemadas en una iglesia. Y eso fue por la orden del mandato de Luis VII. Esa historia persiguió siempre a Luis VII. Siempre. También se comenta que debido a esa historia, a esa masacre ordenada por él, fue rumbo a la segunda cruzada. Y muy animado por Leonor. Leonor le animó a ir a esa cruzada, pero es que ella se fue con él. También inusual para la época. Leonor rumbo a las cruzadas. Año 1147. Nos encontramos en Antioquía. Allí en los reinos latinos de Oriente se encuentra Raimundo de Tolosa, tío carnal de Leonor, de Leonor de Aquitania. Nos encontramos en plena segunda cruzada. Los intereses de la cristiandad se ven muy cuestionados. Se duda sobre si tomar Jerusalén, sobre si avanzar sobre Jerusalén, la ciudad santa o no. Leonor no quiere. Piensa que los turcos se deben replegar antes. Pero Luis VII está deseando tomar Jerusalén. Y entonces increpa a su mujer. La anima. Le dice que salga de Antioquía. Que abandone a su tío. Porque también hay rumores. Se supone que... que Leonor... Sí, Leonor ha yacido con su tío. Y se está acostando con su tío. Nada más después de la realidad. Aunque nunca se podrá corroborar esa historia. Y aquí llega el primer episodio tremendo y cruel entre Luis VII y Leonor de Aquitania. Luis entra en las estancias de Palacio. Y allí encuentra a su mujer. Y empieza a maltratarla. Empieza a pegarla. La coge por los pelos. La saca de las estancias. Quiere obligarla a que la acompañe. Pero ella no quiere. De todo esto, sale una disputa. Ellos ya tenían una hija. Magui de Champán. Había nacido unos años antes. En el año 1145. Y con su pequeña, llorando, sale de Antioquía. Pero lo primero que hace... Y esto es lo que revuelve a la sociedad. Esto es lo que provoca muchísimos murmuros. Muchísimos comentarios. Lo que quiere Leonor... Es repudiar a su marido. Y provoca un encuentro con el Papa. Con el heredero de Pedro. Con Eugenio III. Repudia públicamente a su marido. Y busca, investiga en el linaje. Y considera que son parientes. Porque sí lo son. En cuarto grado, pero lo son. Y eso puede ser motivo de incesto. Por eso Leonor denuncia a su marido. Denuncia el matrimonio. Eugenio III, muy conciliador. Les anima a que lo vuelvan a intentar. Que no está bien que el rey de Francia sea desposeído del matrimonio. Que no está bien que se divorcien. Que no está bien que se separen. Y ellos lo vuelven a intentar. Y hace que lo consiguen. Porque en 1150 nace una segunda niña. Pero no llegaba el heredero. No llegaba el varón. ¿Qué podrá pasar? ¿Qué ocurrirá? Pues simplemente que Leonor ya no aguanta más. Leonor empieza a cometer infidelidades. ¿Cómo las cometía Luis? Se habla incluso. De un hermoso criado negro. Negro sarrozeno. Un impresionante negro de dos metros. Que hace las delicias del Leonor de Quitania. En fin, que no se cortaba en aquellos momentos. Seguía manteniendo un cuerpo escultural. Una belleza a prueba de bomba. A prueba de luces. Y Luis no lo soporta. Y en ese caso es el que repudia a su mujer. Así que en 1152 la pareja se separa. Leonor tiene 29 años. Tiene dos hijas y un futuro incierto. Pero eso sí. Un inmenso patrimonio. Su heredad. En esos tiempos, en el siglo XII. La herencia era algo ya más que consolidado. Los territorios europeos se heredaban. Los enlaces matrimoniales eran los más oportunos. Porque conseguían y facilitaban que la tierra pasara de mano en mano. Siempre bajo la misma familia. Así que tenemos a Leonor de Quitania controlando un tercio del territorio francés. Y eso es decir mucho. Eso es decir casi 200.000 kilómetros cuadrados. Esa era su herencia. Ese era su patrimonio. Así que Leonor, muy avispada y sabiendo que una mujer sola en ese tiempo poco podía decir, poco podía hacer y que seguramente tarde o temprano le importunarían, buscó una alianza. Y en eso empezó a buscar un nuevo marido. Y en eso que se entera que hay un jovencito, heredero al trono inglés, que se llama Enrique Henry. Enrique II de Plantagenet. Los Plantagenet eran la familia dominante. Pero había un pequeño problema. Enrique tenía tan solo 18 años. 18 hermosos años. Leonor tenía 29, pero a fe que parecía más joven. Los dos eran hermosos. Los dos eran amantes del arte. Amantes de las letras. Amantes de la cultura. El siglo XII estaba en todo su esplendor. Y Leonor envía una carta. Una carta de amor a Enrique. Y este queda asombrado y fascinado por la personalidad de la mujer que le ha enviado esa carta. Enrique se presenta ante ella. Y los dos se enamoran. El flechazo es mutuo. Y lo pasan bien. Realmente bien. Porque disfrutan de la corte. Porque disfrutan escuchando las loas, las canciones de los trovadores, los versos de los bardos. Es el momento de rememorar viejas y épicas historias. Hablan del ciclo artúrico. Hablan del grial. Hablan de ideales. Hablan de anhelos. Los dos jóvenes se sienten identificados. Se ven el uno reflejado en la otra y al revés. Es una historia de amor preciosa. Y esto en 1152. Recién divorciada del infame Luis VII. Enrique II parece cubrir todas las expectativas de la hermosa Leonor de Aquitania. Algo se estaba gestando. Algo fundamental para el devenir de la historia europea. Se casan en mayo de ese mismo año. No pudieron esperar más. En pocos meses la unión se había realizado. Y aquí tenemos a la infértil, a la supuestamente infértil, Leonor de Aquitania. Fijaos el dato. Es espectacular. En esta unión, en este matrimonio feliz, por lo menos en los primeros años, entre ese matrimonio de 1152 y 1166, nacieron ocho hijos. Cinco de ellos varones. Tremendos. Ahí estaba William, que murió, lamentablemente. Pero ahí estaba Enrique. Enrique, llamado el joven, el preferido de Enrique II. Ahí estaba Ricardo, que posteriormente sería Ricardo I, corazón de león. El favorito, el mimado, el tutelado por Leonor, en el que vio todo el linase de los Aquitania. También nació Joffrey. Dicen que le puso Joffrey en homenaje a un antiguo amante suyo, Joffrey d'Anjou. Bien. Y tenemos a John, más conocido por todos como Juan Sintierra. El más pequeño, el más joven, el más delicado. Nacido en 1166. También nació su hija Leonor. Le puso su nombre porque también la vio fuerte como ella. Leonor. Leonor de Inglaterra. Aquella que se desposó con el Fonso VIII. Considerado como el rey niño. Y de la que nacerían hijos como Blanca. A la que posteriormente ya muy longeva la propia Leonor de Aquitania. Asistiría su boda en Castilla. El viaje a España. El famoso viaje a España. Enrique, fijaos cómo va creciendo la prole. Leonor de Aquitania ya tiene diez hijos. Y en ese tiempo, Enrique II empieza a hartarse un poquito. Leonor es dominante. Es de perfil dominante. Quiere estar metida en todos los asuntos de su marido. En todos los asuntos del reino. Y es que claro, se estaba creando una entidad sumamente poderosa. Terrenos en Francia. Terrenos en Inglaterra. Había que ser muy fuertes. Tenían que ser muy fuertes. Y eso lo tenía muy claro Leonor. Enrique no tanto. Enrique estaba un poco molesto. Porque claro, él iba teniendo hijos. Pero también es cierto que iba madurando. Iba madurando como persona. Y veía su poder muy comprometido por la actuación de Leonor. Por tanto empezó a separarla un poquito. Entre embarazo y embarazo comenzaba a separarla un poquito. Pero Leonor se resistía. Se resistía fuertemente. Muy fuerte. Por fin llegamos al año 1170. Las presiones obligan a Enrique II a realizar testamento. Y comienza a repartir sus territorios. Guillermo había fallecido. Pero Enrique el joven va a heredar buena parte de los territorios. También a Joffrey le van a dar su bretaña. A Ricardo le van a ceder los territorios patrimoniales de la madre. Y a Juan, a John, pues lo cierto es que le dieron una cosa tan insignificante. Un condado, el condado de Montrés. Que desde entonces le llamaron todos Juan sin tierra. Ese es el verdadero motivo por el que le llamaron Juan sin tierra. Porque fue tan exigua la herencia que recibió de su padre. Que todos consideraron que no había recibido nada. Que no tenía tierra que asumir. Por tanto ya desde entonces Juan sin tierra. Una historia triste la de Juan sin tierra. Además un personaje injustamente tratado por la historia. Injustamente tratado. Leonor empieza ya a enfadarse con Enrique. Pero a enfadarse seriamente. Tanto que reúne a sus hijos y provoca una confabulación. Inculca a sus hijos que deben destronar a su propio padre. Aquí la gente puede pensar que perversa, que mala era Leonor de Titania. Pues no tanto, no tanto. Ella veía a Enrique muy débil. Demasiado rodeado. Por afines. Por asesores que le aconsejaban que le asesoraban muy mal. Y Leonor que era más fuerte que Enrique. Quiere ante todo que prevalezca su linaje. Que su reino siga siendo fuerte. El más fuerte de Europa. Y lo quiere conseguir con sus hijos. Y empieza a inculcarles el deseo de destronar al padre. Es mejor destronar a tu padre. Antes que perder nuestro reino. Y los hijos actúan contra el padre. En 1172 actúan en guerra contra el padre. En Enrique II que era más fuerte de lo que se pensaba a Leonor. Consigue ganar. Y en un esfuerzo tremendo de piedad. Perdona a todos sus hijos. Como si no hubiese pasado nada. A la que no perdona es a Leonor. Sabe que está detrás del complot. Y por tanto la destirra al castillo de Sinón. Y allí va a estar un tiempo. Pero un tiempo en el que Leonor de Aquitania no iba a quedarse quieta. No iba a quedarse tranquila. Porque dice que es el momento para que todo vuelva a renacer. Y convoca a sus trovadores. Convoca a sus pintores. Convoca a la gente de la cultura. Ya os digo. Lo inapropiado. Lo inusual. Pues eso era lo que asumía Leonor. Y consigue que los músicos vuelvan a tocar. Y consigue que los mejores pájaros. Que las mejores aves del reino. Vayan hasta Chinón. La cultura manaba de aquellos muros. Y se comienzan a escribir obras. Aquí encuentra la alianza de su hija María de Champagne. María de Francia. La primera poetisa francesa. Y consiguen concebir un código. El código del amor. Un código que costaba de 31 capítulos. Aquí nace realmente el amor cortesano. Un amor de inspiración. Un amor más allá de la pasión. Un amor verdadero. Incluso crean una especie de corte. Una corte regida por mujeres. A la que acuden los jóvenes. Acuden las jóvenes parezas. Para sus disputas amorosas. Todo se resuelve con la palabra. Todo se resuelve con el discurso. Con la comprensión de las féminas. Y desde luego es un éxito. Todo el mundo habla del amor cortés. El cortejo. Ahí nace el cortejo. Cortejar a la dama. Era la máxima aspiración de cualquier noble caballero. Leonor de Aquitania consigue imponer la educación. Antes era amor físico. Amor violento. Amor porque sí. Amor porque aquí te cojo. Aquí te pillo. Y aquí te mato. Pero desde Leonor de Aquitania cambian los conceptos. Les digo que es la verdadera impulsora de la revolución cultural del XII. Esa es Leonor de Aquitania. Y es el código del amor. Inmortal. Y esos ciclos artúricos que por fin quedan plasmados en un papel. La recopilación de leyendas. De tradiciones. Es un mérito. Esa es una tarea que emprendió Leonor de Aquitania. La verdad es que fueron estupendos escuderos de Leonor de Aquitania. En ese tiempo, en ese periplo lo consiguieron. En 1183, la verdad es que tiene problemas serios porque fallecen algunos de sus familiares. Ella siempre había vivido con la desgracia de haberse quedado huérfana muy pronto. De haber perdido a su madre. De haber perdido hermanos. También de morir a sus hijos. Es tremendo. Finalmente, cuando fallece el propio Enrique II, consigue que Ricardo, su querido Ricardo, llegue al trono. Año 1189. Un momento impresionante para la historia de Inglaterra. Es la primera coronación que queda perfectamente reflejada en una crónica. Todos los detalles se describen. Los escribanos se emplean a fondo. La coronación de Ricardo debe ser la más esplendorosa de la historia. Leonor de Aquitania, con 67 años, está exultante. Su hijo querido, su hijo mimado, su hijo homosexual. Rey de Inglaterra. Toda la confianza, Leonor la había depositado en Ricardo. Ricardo, corazón de León. Reinaría 10 años. Aunque de esos 10 años, tan solo pisó suelo inglés 6 meses. Pronto, las aventuras le llamaron. Y esas aventuras estaban heroyentes. La tercera cruzada se había iniciado. La cruzada más importante. La más heroica. En la que se midieron dos potencias. La cristiandad contra la media luna. Aquí cuenta la crónica que Ricardo I, corazón de León, se enamoró profundamente de su oponente Saladino. Nunca se sabrá si ese amor llegó a consumarse. Pero sí que es cierto que marchó a esa cruzada con un antiguo amante suyo. Felipe II, de Francia. Leonor, regente entonces, estaba preocupada. Porque claro, su niño mimado, su niño querido, no iba a conseguirla de un heredero. Bueno, buscó a Berenguela de Navarra, una joven hermosísima, guapa, bellísima, una navarra estupenda. Y bueno, con ella viajó a Limasol, a Chipre, y allí los casó. Pero lo cierto es que los dos jóvenes, aunque en principio Berenguela estaba enamoradísima de Ricardo. Pero no, no fue bien recibida por Ricardo. Ricardo estaba en otras cosas. Lo de Ricardo era la guerra y el amor, pero de otro tipo. En fin, que no hubo herederos. Ricardo, durante un tiempo, estuvo luchando en esa tercera cruzada. Luego regresó, como bien sabido, en 1192. Fue capturado por los alemanes. En ese momento, Leonor está triste, está buscando el rescate a toda costa. Quiere conseguir la enorme cantidad que le piden para rescatar a su hijo, a Ricardo Corazón de León. El ansiado, el añorado, el querido por los ingleses. Por fin, en 1194, es liberado. Pero no consigue, no consigue gestar varón que le suceda. Leonor está seriamente preocupada. Y muy cansada, se retira. Se retira a una abadía. Y allí, orando, restando, y con el mercenazo propio de toda su vida, sigue favoreciendo las bellas artes. Sigue favoreciendo la literatura, la música. Finalmente, Ricardo fallece. Es una tragedia para Leonor. Está viendo cómo mueren sus hijos. Están todos falleciendo. ¿Qué le quedará a la pobre Leonor de Titania? Ella estaba sobreviviendo a todos. A todos y a todo. Incluso sobreviviendo al propio siglo XII. En 1199, consigue. Consigue porque había un nieto, hijo de Joffrey, Joffrey de Bretaña, que se sentía con suficientes estímulos y suficientes argumentos como para aspirar al torno inglés. Y era nieto de Leonor. Pero claro, ella considera que su hijo John, su hijo Juan, Juan sin tierra, tiene más merecimientos, tiene más linaje que su nieto para llegar al trono. Y en 1199, conspira para que Juan llegue al trono sin ningún problema. Por tanto, ya había conseguido ver reinar a dos hijos suyos. Pero ya Leonor estaba muy envejecida, muy cansada, muy asquiada de la vida. Seguía, a pesar de la edad, siendo hermosa. Seguía siendo respetada. Hablaban todos de aquellos ojos profundos y serenos. Hablaban de su largo cabello blanco, blanco como el lino, sedoso como el lino. Y de su dentadura, porque nunca jamás perdió un diente. Se alimentaba muy bien. Era una entusiasta de las verduras, de las frutas. Y por eso consiguió una longevidad, por eso consiguió un buen cuerpo hasta que falleció. En esta imagen la podemos ver en su querido retiro de Font-Roll. En Font-Roll, donde fue enterrada cuando falleció. Pues impartió sus últimas necesidades, sus últimas disciplinas, sus últimos quereres, sus últimos mecenazgos. Aún tuvo fuerzas para realizar un viaje, para ver casarse a su nieta, a Blanca de Castilla, hija de Leonor, Leonor de Inglaterra. Ese viaje a España. En el año 1200, finalizando el siglo XII, con 80 años, casi 80 años, viaja a España. Tuvo fuerzas todavía para asistir a ese matrimonio. Dicen que también lo provocó ella. La verdad es que estuvo buscando enlaces a Dios y siniestro durante toda su vida. Consiguió enlazar todas las casas posibles, a todos los lirajes posibles. Consiguió que su reino prevaleciera, que sus territorios prevalecieran. Aquitania, Anjou, Bretaña, Normandía. Finalmente, Font-Roll murió en ese 2 de abril del año 1204. Con 82 años prácticamente, moría Leonor de Aquitania. La gran impulsora del feminismo, feminismo-ultranza, la liberación de la mujer, la igualdad de la mujer, favorecedora de las bellas artes. La gran impulsora de la revolución cultural del XII. Ya os digo, si hoy sabemos mucho más sobre Arturo, sobre Camelot, sobre la tabla, sobre los doce caballeros, sobre el Grial, sobre Ginebra, sobre el Ángelot, sobre los amores del Ángelot y Ginebra. Si hoy sabemos algo más sobre eso, es gracias a Leonor de Aquitania. Gracias a que favoreció a los escritores, a los juglares, a los trovadores, a los bardos. Y les dijo, hay que hablar, hay que recuperar las tradiciones. Tenemos que buscar las raíces de nuestro pueblo. Las raíces de los nuestros, la cuna de los nuestros. Y buscaron y crearon. Y consiguieron que Arturo fuera el gran rey que hoy conocemos. Y consiguieron que Excalibur fuera algo más que una espada. Todo eso, gracias a Leonor de Aquitania. Es una historia hermosísima, una historia muy bella. La mujer más importante de la Edad Media. La mujer más importante de su tiempo. Y una de las más importantes de toda la historia. Cuando falleció con 82 años, yo os digo que falleció, que murió, sin proferir un solo lamento. 82 años llenos, plenos y felices. Porque en el fondo, Leonor de Aquitania lo consiguió. Pero, fijaos que su herencia era tan inmensa, que con el tiempo dio como consecuencia la famosa guerra de los 100 años. Entre británicos y franceses. Durante 117 años, británicos y franceses lucharon en territorios de Francia. Entre ese siglo XIV y XV. Con personajes heroicos como Juana de Arco. A lo mejor Juana de Arco tomó el testigo de Leonor de Aquitania. Dos mujeres inmensas, ¿verdad? Pues esta noche, por eso hemos podido rendir homenaje, en esta Semana del Amor, a Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania, una de las grandes mujeres de la historia. La Roja de los Vientos. Con Juan Antonio Cebrián.